No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si querrás poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tu única opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si querrás poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas, por si casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si querrás poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más mi pobre corazón No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si querrás poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si querrás poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más mi pobre corazón No rompas más mi pobre corazón Etes un turnip Si querrás crucio conmata Conmase más mi pobre corazón Berra Gen Six En Cristo